En el mundo Kaiju, existen diversos y numerosos Kaijus, algunos geniales, otros no muy buenos, pero el día de hoy hablaré de los Kaijus, que a mi parecer son los más olvidados, tanto por la comunidad Kaiju, como en general, solo que esas personas fanáticas a nivel máximo al género Kaiju, conocerán o recordarán. Es por eso que hoy te presento, los 5 Kaijus más olvidados. Número 5 En el puesto 5, tenemos al Kaiju Gamera, que tal vez sea el más recordado del top. Gamera es un Kaiju que apareció por primera vez en el año 1965, en la película del mismo nombre. Esta película no pasó ni por pena ni gloria, ya que más que ser una gran película, era casi una copia o plagio de Godzilla de 1954, teniendo algunas pero pocas diferencias. Posteriormente, como Godzilla, este tuvo una era Showa, que dejó mucho de que desear, ya que, en vez de traer algo nuevo o bueno, trajo un montón de películas, que se copiaban de las películas de Godzilla de esa época. Encima para empeorar las cosas, ni eran buenas películas. La última película de Gamera de la era Showa, fue Gamera Super Monster. Que fue una porquería, siendo posiblemente, una de las peores películas de Kaiju de la historia. Pero todo mejoró, cuando la era Eisei de Gamera empezó. Una trilogía excelente y genial, con enemigos increíbles y muy originales, un diseño de Gamera espectacular, pero sobre todo, unas películas increíbles. Posteriormente, la saga tendría una era Millenium, que lastimosamente, solo tuvo una película, que no estaba mal, pero tampoco era una obra maestra. Lastimosamente, lo último que supimos de Gamera, fue un cortometraje lanzado en el año 2015, y desde ahí, no supimos nada más de nuestra tortuga favorita. Muchos esperaban verlo en el Monsterverse, pero eso es casi imposible, ya que, tendrían que conseguir los derechos del personaje, y créanme, si ya es difícil conseguir los derechos de otros monstruos, como Mothra, Rodan, o King Ghidorah, imagínense con Gamera. En fin, Gamera, puesto 5. Puesto 4. En el puerto 4, tenemos a Gorgó. Un monstruo que fue popular en su época, pero cuando fue avanzando el tiempo, casi nadie lo recuerda. Gorgó es una película del 61, que tenía una historia que combinaba la historia de King Kong, con la de Godzilla. Teniendo como resultado una película buena, y entretenida. Pero tenía unas contras bastante altas, como actuaciones un poco mediocres, personajes muy planos, etc. Lo que más me duele, es que mucha gente a día de hoy, la clasifica como una película mediocre, solo por sus efectos especiales, una lastima. Gorgó, puesto 4. Puesto 3. Aquí tenemos un Kaiju que apareció en la saga de Godzilla, pero es muy poco recordado. Baragón tiene la desgracia de entrar en este puesto. Apareció por primera vez en la película, Frankenstein vs. Baragón. Una película que de momento no he visto, pero cuando la vea, posiblemente le haga una crítica. Posteriormente apareció en la era Showa de Godzilla, en la película Destroy All Monsters. Y aparecería en la era Millennium, en Godzilla GMK, siendo su aparición más recordada. En si esta no fue su última aparición, pero si la fue en carne y hueso, ya que, a pesar de que no lo vemos físicamente, canónicamente apareció en el universo anime de Netflix. En fin, puesto 3. Baragón. Aquí tenemos otro Kaiju que apareció en la saga de Godzilla. Manda. Manda apareció por primera vez en Atragón. Lastimosamente, tampoco he visto esta película. Luego apareció en la película Destroy All Monsters, que de hecho, iba a haber una escena, en la cual Manda se enfrentaba a Godzilla, pero fue eliminada. Posteriormente apareció en Godzilla Final Wars, pero no tuvo una aparición muy larga o memorable. También, a pesar de no tener una aparición física, canónicamente este aparece en el universo anime de Netflix. También hizo aparición en Godzilla Singular Point. En fin, puesto 2. Manda. Puesto 1. Y en el puesto 1, tenemos a un Kaiju que a mi parecer, es el más olvidado en todos. Baran. Baran en un Kaiju que apareció en la película del mismo nombre, Baran. Pero esta peli no tuvo gran éxito. Posteriormente apareció en Destroy All Monsters, pero tuvo una aparición muy corta. Iba a aparecer en uno de los conceptos eliminados de Godzilla vs Ghost Godzilla, pero no apareció. También iba a aparecer en Godzilla GMK, pero como este Kaiju tenía una fama muy poca, decidieron eliminar esto. A pesar de no estar físicamente, este canónimante en el universo anime de Netflix. También hizo aparición en Godzilla Singular Point. En fin, Baran, puesto 1. Este top ha llegado a su fin. Espero que les haya gustado este video, la verdad será interesante ver sus opiniones en los comentarios. En fin, hasta aquí llegó este video, chao.